El IBEX 35 cierra con subidas moderadas este viernes, aunque se deja un 3% en la semana tras marcar nuevos máximos anuales intradía el pasado jueves. El dato más importante de la sesión ha sido el informe de empleo en Estados Unidos. El mercado anticipaba una tasa de paro estable en el 3,6% que ha descendido al 3,5% y la creación de 200.000 puestos de trabajo que finalmente ha sido de 187.000. Además, en España se ha conocido que la compraventa de viviendas cayó un 6,4% en junio y que la producción industrial descendió un 1,4% en el mismo periodo y ha vuelto a tasas negativas. Además, el principal protagonista en el plano empresarial ha sido Indra, que ha comprado el 9,5% de IPT Aero por 175 millones de euros y ha liderado las caídas en el selectivo español. En Estados Unidos, el mercado digiere los resultados de Apple y Amazon con suerte desigual para ambos gigantes tecnológicos. Por un lado, la compañía fundada por Jeff Bezos sube con ganas tras superar previsiones de ingresos y beneficios y dibujar un panorama esperanzador para el próximo trimestre. Por su parte, la compañía de la manzana cae tras reducir sus ingresos por tercer trimestre consecutivo, una anomalía para el gigante de Cupertino. Los analistas, algo divididos con el valor, coinciden en que el más que posible lanzamiento del iPhone 15, el último modelo del smartphone icónico de Apple, podría volver a catapultar a la marca cuando se produzca el próximo septiembre.